más altas. Esto ya se viene discutiendo desde hace dos, tres años esa propuesta, pero ahora ya viene una participación de parte del fondo como la propuesta para aliviar la carga fiscal frente a las pensiones. Haciendo también el cálculo de un 5 por ciento más al 6 por ciento, no subiría más del 28 por ciento la tasa de reemplazo. Entonces, necesitamos forzosamente discutir sobre las repercusiones que han tenido estas reformas en la seguridad social. Y un elemento… hay varias cuestiones que ahí mencionaste que quizás después podríamos platicar en mayor detalle conociendo el documento. Esos 105 programas de pensiones son de beneficio definido porque están vinculadas con los estados y municipios en su mayoría y la transición que han hecho. Algunos de ellos mantienen beneficio definido y otros sí aceptan capitalización individual. Entonces, hay una serie de elementos que ahí habría que discutir. Pero lo que más me gustaría proponer es hacia qué hacer en términos del diagnóstico que están presentando. Gracias, Berenice. Maestro María Luis Fuentes. Gracias. Déjeme, obviamente, felicitar al SUC. Como bien dijo Berenice, es importante que mantengamos en la agenda el tema de la seguridad social. Déjeme salirme un poco. Obviamente está el tema de la transición y cómo articulamos lo que tenemos hacia un esquema con mayor equidad. Pero por otra parte, creo que hay una reflexión que tenemos que hacernos en términos… Primero, enfrentar la realidad que en los 17 objetivos del desarrollo sostenible, incluso en el objetivo número 8, el trabajo decente, no está incluido el tema de la seguridad social. Y es un tema anotar, subrayar y reflexionar. No está en la agenda 2030, por lo menos en los 17 objetivos ODS y sus metas. Y esto en sí nos plantea una idea de mundo, una visión que asignaron todos los países. Segundo, como saben todos y sobre todo la gente que lo ha trabajado más, el esquema de riesgos sociales que buscó el Seguro Social cubrir al trabajador formal, este esquema integrado de cinco aseguramientos en el que tenían inicio enfermedad y maternidad y que siempre fue deficitario en la medida que creció las enfermedades crónicas degenerativas, generó esta enorme discusión sobre los riesgos de trabajo. O sea, la enorme necesidad de ver cada uno de los seguros en sí mismos y ver el monto de aportaciones que tiene, que derivó en un momento dado que se tomaron los fondos de riesgos de trabajo, que tenían superávits, para fondear el riesgo de enfermedad y maternidad. Que ahí obligaba el tema del subregistro de los accidentes del trabajo al interior de las empresas, que obviamente había subregistro y eso implicaba menores primas. Entonces, el pensar los cinco aseguramientos como un esquema integrado, articulado y no fragmentarlos, porque finalmente era desde la concepción, desde el nacimiento a la muerte, un sistema articulado de aseguramientos ante los riesgos. Y la pregunta obviamente tiene que ver con una discusión de cuáles son los riesgos que enfrentan los trabajadores del siglo XXI. La pregunta abierta, porque obviamente son estos cinco o algunos más que habría que incorporar en esta idea de una idea del mundo en el siglo XXI, creo que debemos ir avanzando hacia allá. Porque en el fondo lo que el planteamiento de una reforma fiscal o un nuevo pacto político-social para construir un nuevo curso de desarrollo implica la construcción de una nueva visión del aseguramiento que todos los individuos o mexicanos, por el hecho de nacer en este país, tenemos derecho. O sea, una visión del escenario, digamos, no el posible, el deseable, que tiene que partir de esta noción de esquema de aseguramiento que incluso va más allá de estos cinco. Y por eso saco el tema, porque obviamente está el tema, digamos, del corto plazo que nos alcanzó, como bien dice Leonardo, pero creo que estamos obligados en los próximos seminarios y seguramente uno de los próximos seminarios será con Berenice para discutir la agenda, seguir para transitar hacia lo posible, pero también discutir lo deseable en esta lógica de preguntarnos si los riesgos del trabajo, todo tipo de trabajo, están cubiertos por estos cinco, incluyendo viviendas, serían seis, o deberíamos articular una nueva concepción de aseguramiento y obviamente ahí entramos a las preguntas base, qué le corresponde al Estado, al mercado, a los individuos, a las localidades, a las comunidades, y creo que hacia allá debemos seguir discutiendo. Pero felicidades a los comentaristas y al ponente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Déjenme comenzar por hacer una felicitación calurosa a nuestro principal expositor y a sus comentaristas. Yo hacía mucho tiempo que no veía un planteamiento tan completo en materia de seguridad social, con asomo a muchas de sus implicaciones. Creo que es un acierto destacar los rezagos enormes y la fragmentación del sistema de seguridad social. Y lo es porque implica soluciones que tendrán que darse paulatinamente, pero que sean de gran envergadura. De otra suerte, vamos a tener lo que alguno de los comentaristas señaló, no sólo una fragmentación, sino una crisis social y una crisis fiscal. Y concuerdo enteramente con sus principales recomendaciones. Hay que luchar por establecer un nuevo pacto social en el país, un pacto social que perfeccione las diez o quince o no sé cuántas llamadas reformas estructurales, comenzando desde luego por una reforma fiscal de fondo que permita empezar a atender estos problemas de la seguridad social. Y en este sentido, el seguro de desempleo, las reformas de pensiones, la reforma indispensable en materia de salariales, serían apenas el comienzo para poder realmente ir desvinculando el mercado de trabajo de la seguridad social, para que tengamos una seguridad social universal que cobije a todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Llegamos ya a nuestra hora límite. Vamos a escuchar las reacciones de Jesús Waldo, después de estos excelentes comentarios y las afiladas preguntas y comentarios que hicieron desde el piso. Te escuchamos, Jesús Waldo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los comentarios. Por supuesto, hay algunas inquietudes que creo que vale la pena comentar. A ver, el objetivo de la investigación, el objetivo era aportar una serie de elementos a la discusión, a raíz de las iniciativas de pensión universal y seguridad de empleo que se incorporaron en la reforma hacendaria. No tenía, digamos en el sentido, un objetivo de constituir una propuesta consolidada sobre la construcción de un sistema de seguridad social, tal como se realizó en el otro libro, en el de salud, hacia un sistema nacional público de salud. En ese libro sí que se explora más la importancia de configurar un sistema, ofrecer características, mecanismos, metas, etcétera, de manera que se resuelvan una buena parte de los rezagos que en materia de salud se tiene. Sin embargo, en esta ocasión, en el tema de seguridad social, el propósito era tomar la discusión a partir de estas dos iniciativas que se presentaban y replantear en el seno de la discusión parlamentaria cuáles serán los elementos que ayudarían en todo caso a configurar un plan como este, una reforma más integral, digamos. Por ese motivo, algunos aspectos quedaron fuera. El de vivienda, desafortunadamente, es un aspecto que es fundamental en la incorporación o en el fortalecimiento de un sistema de seguridad social, que impone además retos mucho mayores en la perspectiva del sistema fiscal, es decir, hay un impacto presupuestario en este caso mucho mayor que en la atención de otro tipo de prestaciones o derechos que evidentemente exigiría un análisis específico sobre la viabilidad de construir mecanismos que hiciesen cumplir estos derechos de acceso a la vivienda digna. En todo caso, tanto este tema como el de algunos otros que escaparon el marco de los objetivos de las investigaciones, quedan como una agenda pendiente, sí de cara a constituir un estudio o un análisis mucho más robusto que alcance a configurar una agenda de desarrollo que permite establecer metas, alineamientos de política que ayuden, sí, a construir un sistema de seguridad social que permita alcanzar quizá algunas metas de desarrollo sustentable. Si bien no está establecido como meta en los ODS la cobertura de la seguridad social, sí hay un objetivo sobre informalidad, reducir, atenuar la informalidad, quizá por ahí habría que en todo caso plantear la discusión. Sin embargo, hay algunos temas que sí se tratan en la publicación, esta revisión sobre las reformas previas, pues particularmente el texto que nos ofrece Leonardo Lomeli en el libro habla de estas reflexiones sobre las reformas, yo en todo caso pues simplemente invitaría a la lectura del libro, a pesar de que no tiene todos los alcances deseados, pues hay algunas discusiones que vale la pena, que vale la pena seguir. El incumplimiento al 123, en efecto, al 123 la fracción vigésimo novena, en efecto es un incumplimiento que deriva en estas altas tasas de informalidad, pero es un incumplimiento que prácticamente afecta a distintos tipos de población, no hay un caso o una configuración particular de trabajadores que sean afectados por ese incumplimiento, tenemos desde trabajadores subordinados que trabajan no sólo por comisión, sino en pequeñas empresas que a pesar de ser subordinados no tienen esa cobertura de seguridad social, tenemos también trabajadores que no tienen el pago o no tienen una regularidad en los pagos, etcétera. O sea, hay un sinnúmero de figuras laborales que son afectadas por ese incumplimiento, no sólo aquellos que trabajan en grandes corporaciones o que tienen altos sueldos, incluidos también los trabajadores, como decía en su momento, los trabajadores por cuenta propia que no cuentan con un régimen especial para poder ser incorporados a la seguridad social. Las experiencias internacionales, pues yo creo que se han ayudado a tener mejores, una mejor valoración sobre lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Hace 20 años no sabíamos con claridad hacia dónde iba a ir el caso de Chile, por ejemplo, había ciertas dudas y tal. Bueno, ahora tenemos resultados mucho más, que nos ayudan a tener una mejor valoración respecto a esta experiencia, la implementación de las cuentas individuales, que ayuda tanto a organismos internacionales como a gobiernos de otros países a implementar correcciones. Efectivamente, como dice Gerardo, no veo por qué en México estas decisiones se estén retrasando, como si no hubiese fracasado el caso chileno. Pero así también tenemos otras experiencias que en materia del seguro de desempleo vale la pena destacar en los últimos 20, 30 años y que son recogidas por los organismos internacionales y que son recogidas también por otros especialistas en el análisis de estos casos. Finalmente, quisiera referirme a este nuevo pacto social del que nos habla David Ibarra. Por supuesto, es fundamental una confluencia de fuerzas políticas, de organización social, que ayude justamente a atender estos rezagos desde la política pública y que nos permita, sobre todo ahora, configurar una agenda de desarrollo que atienda los aspectos de salud, de seguridad social, que subsane distintas anomalías del mercado de trabajo, que corrija algunas deficiencias de la política social y que nos permita construir, yo diría, una agenda de trabajo para el desarrollo de cara no sólo a 2018, sino de cara a 2030 para poder llegar en mejores condiciones al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable. Esta es una pieza clave, digamos, de toda esta articulación de políticas públicas y de reformas que son indispensables para mejorar el sistema de seguridad social. Finalmente, nada más agradecer la invitación al PUE, por supuesto, la generosidad de Gerardo y de Leonardo por sus comentarios y, pues, insistir en la invitación a la lectura del libro. Muchas gracias a todos. Jesús Waldo, muchas gracias. Gracias por haber venido aquí a hablar de este importante trabajo. Leonardo Lomelí, Gerardo Esquivel, gracias por sus comentarios, gracias a todos ustedes. No es un tema nuevo en el seminario de la cuestión social, lo hemos visitado de diferentes maneras y en varias ocasiones y seguiremos haciéndolo porque, como se puso sobre la mesa hoy, pues no hay que esperar a que el destino nos alcance, sobre todo si sabemos que ya nos alcanzó. Y parece cada vez más claro que, si bien se trata de un tema escabullido, perdido, es un tema permanente de la vida diaria de millones y millones de mexicanos que lo están sintiendo o lo sospechan cada vez con más fuerza. O sea, no es un evento más que se puede esperar, es la realidad completa la que está en juego y en perspectiva, pues, históricamente hablando, muy cercana. Y, pues, parte del quehacer de la academia y de seminarios como este es precisamente, pues, seguirle el pulso a esta problemática que consideramos central y buscar en la diversidad de opiniones, en el diálogo, en el debate, también miradores para la política, para la traducción en propuestas de política, pues, del conocimiento que aquí se logre producir. Y eso es lo que seguiremos haciendo en este seminario. Como dije al principio, es, sí, en efecto, el último del año. Como saben algunos, hicimos un foro hace dos semanas, foro por un México social, como lo hacemos cada año, con el propósito de examinar los borradores, casi, casi no borradores, o sea, casi entregas finales, para el segundo informe sobre el desarrollo de México del programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Esperamos tenerlo ya en estas próximas semanas y tenerlo para circular a partir de enero del año entrante. Lo presentaremos en la Feria Internacional del Libro y estamos programando presentarlo también, como hicimos con el número uno, en la Coordinación de Humanidades, en febrero, ¿no?, el 8 de febrero. Bueno, les avisaremos a todos, como siempre, pero les adelanto la invitación a acompañarnos en esta, digamos, segunda presentación del informe. Pues, muchas gracias, buenas noches y muy por adelantado todavía, pues, feliz Navidad y feliz año. Gracias por ver el video.